La verdad le veo muy bien, no, por favor si me la puso cabrón Voy a tratar de meter los tres de una Sean bienvenidos a nuevo a Portereología ¿Qué hubo familia? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video de Portereología Y el día de hoy vamos a ir a La Noria A donde entrena Cruz Azul, la cotorrea A hacer unos retos con Andrés Gudeño Así que, acompáñenme Pero es un chingo de calor, ¿no? Sean bienvenidos a un nuevo portero Alta Sean bienvenidos a un nuevo video de Portereología ¿Qué onda? ¿Cómo están familia? Yo soy Rolfo Pichardini, estoy aquí con Andrés Gudeño Arquero de la máquina, sementera de Cruz Azul Sin dudarlo, el mejor equipo del mundo Pero el día de hoy vamos a hacer Bueno, va a ser un reto mayor Van a hacer afuera del área unos tiros Y vamos a apostar ¿Estarás dispuesto a poner una playera de Cruz Azul firmada? ¿Te parece bien? ¿Y tú qué vas a poner? Lo único que puedo poner son guantes Porque mi firma no vale un carajo Así que, este, pues, Andrés ¿Estás listo? ¿Te encuentras perfectamente listo? Las reglas son sencillas Cinco tiros afuera del área Van a hacer cinco tiros él, cinco tiros yo Quien anote más, básicamente, gana el reto Así que, antes de empezar, por favor Necesito que me comenten ¿Quién creen que va a ganar? Así ya estarán participando en el sorteo Así que, sin más, Andrés Dale, ¿estamos? A ver, vamos a ver qué pedo quiero 10 segundos más tarde Bueno, básicamente, ya calentamos tantito Este, ya, ya estoy un poco cansado ¿No es cierto? Le dije a Andrés Le dije a Andrés que le pegara duro Bien Por favor, no tengas piedad de mí Si me tienes que hacer cake Hazme cake Si no, quiero, quiero, de verdad Que vean cómo es el nivel de un portero profesional En cuanto a un nivel de un portero Bastante Amateur, lamentable ¿Se le puede hacer la bandera? Uno, dos, tres y sacas Ok Uno, dos, tres Uno, dos, tres No mames ¿Tú qué quieres hacer? Para Empiezas No mames, güey No mames Eso es, no mames Ok, familia No voy a trash toquear Porque es el portero de Cruzul Yo soy el portero del río Cuadón El asturiano Así que Ese es mi suerte Pero no te adelantes de la marca, eh Pero no me robes Hombre, no me robes No, 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 no No, no, está bien Güey, no mames Fuera Fuera Mi madre, güey Dos Dos Te quedan tres Dos cero Nada más ¿Algo que quieres decir? A la cámara Calma 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 Puta Amor Oh, mames ¿A la sentiste, güey? ¡Vamos! ¡Vamos! Te voy a morar, güey ¡Ay, te voy a morir! ¡Vamos! 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 ¡Sí! Me queda uno, ¿no? ¡Vamos! 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 metió un gol, ahorita le voy a hacer mínimo dos, pienso meter el primero y tal vez le chance esté el quinto para ver que se ponga bueno. Bueno ya empezamos, ya empezamos. ¿Listo? Va. Tranquilo, por favor no te pongas nervioso. ¡A regalitos! ¡Bien! ¡Bien! ¡Tres! ¡Vamos! ¡Y uno! ¡No! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Uno metí! Fallé tres, uno por arriba. Último. Si meto, chao. ¿Unas palabras antes del último tiro? Vamos a ver si en el quinto lo hago. Le he dicho hacer los últimos tres. ¡Vamos, André! ¡Vamos! ¡Va! ¡Vamos! ¡Jaja! ¡Quién me tomo! Vamos por tres más, logré sobrevivir, Andrés, no sé si te dejaste, pero bueno, voy a tomar como si no, tres más. Ah, no le pierdes nada, eh. ¡Hombre, güey! ¡Un metro, güey! ¡Hombre, güey! ¡Hombre, güey! No mames, tenés que calentar, güey. ¡Madre, güey! Trae tiene ese gancho eh Vamos 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 Saca la de ahí vamos No Saca la de ahí vamos No Ese gancho lo traes No ya lo tenia wey Te juro que Ya esta bien menos wey Me agarraste bien Pues wey te quedan tres tiros tienes que clavar los tres Para que se acabe si no muertes súbita La verdad le veo muy bien Voy a tratar de meter los tres de una Por ustedes cabrón Tengo tres no Tengo tres no Ya sabes donde va No 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 Vamos Vamos JoWay Estuvo bien La verdad Me la fuiste muy complicada JoWay Wey Y Andres Andres Gracias, de verdad, de gracias. Bueno, ya saben, comenten, por favor. Tienen que estar suscritos, por favor, así que si ya están suscritos y están comentados, vuelvanse a suscribir. Vuelvan a hacer, háganse otra pinche cuenta, no hay pena. No, 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 Andrés, algo que le quieras decir a la gente, a los porterólogos. Bueno, nada, espero que les haya gustado el video. La verdad, se compitió bien, lo hicimos real. Entonces, espero que les guste y, bueno, denle muchos, muchos likes. Ya estuvo. Muy gracias. No mames, güey. Excelente. Venga. Oye, a ver, vamos.